Prácticamente todas las personas hemos escuchado hablar alguna vez sobre los beneficios del desayuno y sobre cómo es prácticamente la comida más importante del día. Sin embargo, muchas veces no sabemos bien qué podemos preparar o no tenemos la seguridad sobre qué es lo más sano para comer en ese momento. Si necesitas ideas o quieres tener una fuente de inspiración, el desayuno de estas 7 nutricionistas te encantará. 1. Huevos, fruta, batido o tortilla. La dietista Katia Kabuto prefiere desayunar fruta, un batido, huevos revueltos o cocidos, o incluso una fritata, que es como una tortilla, de verduras o pollo. Ella ha señalado que este desayuno es bueno debido a que es fácil, rápido y sencillo. 2. Sándwich de huevo en pan integral. Christine Kirkpatrick trabaja en el Instituto Clínico de Bienestar de Cleveland y ha indicado que le agrada empezar el día comiendo un sándwich de huevo con pan integral inglés, acompañado de dos tazas de café. Kirkpatrick ha indicado que este desayuno le permite cuidar su salud y controlar su peso. 3. Yogur griego con snacks saludables. Debido a que mis días de semana suelen ser bastante agitados necesito algo contundente y rápido para salir corriendo por la puerta, ha indicado Hoy Bauer, fundador de una cadena de venta de snacks saludables. Bauer ha dicho que desayuna generalmente yogur griego con alguno de sus nourish snacks favoritos, que forman una excelente combinación. 4. Fibra con proteínas magras. La nutricionista Huckley en London prefiere desayunar combinaciones de fibra y proteínas magras, como pueden ser la arena, la leche sin azúcar y las semillas de chía, como también los distintos tipos de fruta. London es la directora de nutrición del Hospital de Montesina y... 5. Proteínas, fibras, grasas saludables y carbohidratos complejos. Michelle Davenport, una nutricionista de Silicon Valley, señala que prefiere comenzar sus mañanas mezclando proteínas, fibras, grasas saludables y carbohidratos complejos. Como ejemplo ha puesto a un postre helado de yogur griego con fresas y almendras o un panqueque hecho de huevo y calabacín rallado. 6. La trifecta perfecta. Grasa, carbohidratos y proteína. Kerry Glassman, fundadora de la página Nutritious Life, ha indicado tomar el desayuno muy seriamente combinando un poco de grasa con carbohidratos y proteínas. Entre las distintas posibilidades ella prefiere el pan tostado con aguacate, huevo revuelto y tomates, lo que le permite transitar su agitada mañana con la energía necesaria. 7. Salchichas de pavo con yogur griego. La nutricionista Shelly Marie Redmond prefiere mezclar cereales con yogur griego, mientras que también desayuna dos pequeñas salchichas de pavo. La fibra le permite mantener su salud, mientras que el yogur y el pavo le ofrecen las proteínas que su cuerpo necesita. ¿Qué te han parecido estos 7 desayunos de nutricionistas? ¿Te han servido de inspiración para la próxima mañana? Gracias por visitar mi canal suscríbete y comparte y dale like.